Siento a veces rabia e impotencia Siento a veces rabia e impotencia Noto con tu ausencia, no me queda paciencia Siento a veces rabia e impotencia Noto con tu ausencia, tengo la experiencia Siento en un vacío dentro de mi mente Lo tengo presente y es evidente Así que deja que lo intente Deja que lo intente Siento en mi interior una oportunidad Una gran verdad de mi realidad De mi oscuridad me hace revelar Algo que amar lo tengo que intentar Un nuevo camino eso es lo que vino Por eso te digo que me siento vivo Tengo en el recuerdo todo lo que ha minado Aunque haya reventado Cantando baladas, tormentas pasadas Con nubes calmadas, con vidas pasadas Ya me cansé de cuantos de hadas Historias contadas que fueron marcadas Siento a veces rabia e impotencia Noto con tu ausencia, no me queda paciencia Como un barco en la deriva, un laberinto sin salida Me siento perdida enfrentándome a la vida Curándome las heridas y encontrando una salida Mirando para arriba y yo exiliado en el lavabo como estopa Pensando que ya no soy yo quien te quita la ropa Entraste en mi cabeza en modo cupa Un día de lluvia y ahora mi sonrisa es tuya Antes de que me destruya buscaré mi estrella Rayas y centellas, rayos y bellas La vida puta no es bella, pero a tu lado Te siento conmigo, por eso te digo Un nuevo camino, eso es lo que vino Un nuevo camino, eso es lo que vino Por eso te digo que me siento vivo Tengo en el recuerdo todo lo que ha minado Aunque haya reventado Toto Rina Una oportunidad, una gran verdad De mi realidad, de mi oscuridad Me hace revelar Algo que amar, lo tengo que intentar Algo que amar, lo tengo que intentar Algo que amar, lo tengo que intentar O me lo tengo que inventar 2021 J-E-N-N Toto Rina Cali manejando los botones Brim Jamaica Entrando en un abismo Por encontrarme a mi mismo Nunca sabes lo fuerte que eres Hasta que ser fuerte es la única opción Que tienes Que tienes Que tienes Que tienes Que tienes Me hace Que tienes Que tienes Que tienes